No te pierdas en nuestra cápsula lo que debes saber, nos hablarán sobre los orígenes de Santa Claus. Y no te pierdas la cápsula de visita con el encendido el árbol navideño de la ciudad de Tecate. La Navidad está cerca y por eso Censor UABC se viste de fiesta. Soy Kenia Burgos y es un placer estar nuevamente con ustedes. Mi nombre es Alejandra López y en esta ocasión nos encontramos transmitiendo desde el tradicional árbol navideño de UABC Campus Tijuana, el cual se colocó el pasado 4 de diciembre en la explanada de la Vicerrectoría. El encendido del árbol es una tradición que se ha realizado durante varios años en nuestra universidad. Generalmente se llevaba a cabo en la parte del reloj, que es la parte central de nuestro campus, pero en esta ocasión se instaló en la parte frontal para que más personas pudieran disfrutar del espectáculo de luces. En este evento estuvieron presentes autoridades escolares, el coro de la universidad e incluso algunos compañeros. Más adelante podrás ver todo lo que ocurrió en este evento y te estaremos hablando sobre el significado del árbol de Navidad. En nuestras secciones tendremos información sobre las festividades de este mes. Así que no te despegues porque ya dio inicio tu programa Sensor UABC. ¡Octava temporada! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que ellos las hacen y van con mucho entusiasmo a colocarlas en el árbol. Siempre que venimos a Tecate es como muy relajante, porque pues ya saben en Tijuana la vida es muy, 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 muy acelerada, entonces aquí vienes y como que descansas. Es un momento de dar, no dar cosas materiales, dar amor y es un momento de reflexionar qué hemos hecho durante el año, qué hemos hecho bien y si no retomar el camino y bueno, hacerlo mejor el próximo año. Tuvimos el encendido en Rosarito. Es diferente, es diferente porque es diferente la población. Allá el árbol estaba más, como más, ¿cómo te diré? Más tipo familiar, o sea, la comunidad es muy pequeña todavía. Sin embargo, estuvo muy bonito el evento también. Fue al mediodía, no fue en la noche, entonces este, me gustó mucho como se ve el encendido y el árbol ya, ya ahorita de noche y este, esta realmente sí corresponde a un pueblo mágico como Tecate. Que disfruten, que aprovechen mucho, que descansen, porque lo tienen muy merecido después de todo un año de labor académica, es bueno estar con la familia, descansar y que regresen con nuevos brillos para el siguiente semestre. Pues me sentí bastante relajado a comparación de los compañeros que están estresadísimos. Pues un poco estresado por los exámenes, pero por ejemplo, ahorita que ya salí de uno, pues estoy en alegre ahora sí, ya nada más quiero festejar y luego estudiar para el otro. Pues muy bien, pero ha estado un poquito estresante, he dormido poco y, sí, todo ha estado bien. Bueno, pues, ¿de cómo me he sentido? Pues me he sentido así como que no sé qué hacer, es la primera vez para hacer el primer semestre, no sé cómo está la onda aquí de los exámenes, las reinscripciones, así que como que ando perdido, podría decirse. Tenía, ya estoy liberado. Eh, no, exámenes. El jueves tengo un examen muy importante para mí, si no lo paso repruebo y pues a estudiar para eso. Proyectos no, pero son puros exámenes porque son obligatorios para nosotros, entonces, pues todo, eso. Tenemos proyectos finales, pero hace una semana, creo que era un, si no mal recuerdo, era un cortometraje, el cual ya entregamos, así que ahorita no tenemos ningún proyecto final pendiente. Tengo salud, es lo importante. Pues a comparación de la preparatoria, pues me estaba yendo bastante bien, diría que un poquito igual, pero superior porque estoy estudiando lo que me gusta, estoy aprendiendo bastantes cosas y tengo uno de los mejores promedios de mi salón, sorpresivamente. Comparado con la prepa, pues muy mal, porque allá era de puros 10, 19, y ahorita estoy sacando 60, rara vez he sacado un 70 aquí, es como que bueno. Pues está como fuerte el cambio de la prepa a universidad, porque bajaron mucho mis calificaciones, pero la verdad está como en promedio, no estoy mal, eh, tengo buenas calificaciones dentro de lo que cabe. Sí, creo que a partir del 18 de diciembre me voy a ir a Zinaloa con mi familia. Pues muy probablemente vaya a visitar a mi familia, en Tecate o en Cenada, pero así como ir a un lugar nuevo, lejos, probablemente no, lo más probable es que vaya a visitar a mi familia, principalmente, y ya. Me voy a quedar aquí en Tijuana, si nada más con mi familia, no salgo casi en diciembre, entonces, puro familia. Pues me quedo aquí, pero obviamente voy a estar súper relajada, así haciendo lo que quiera, creo que me las merezco, ya sin estar pegado a un libro. El primer árbol de Navidad que se presentó al mundo, tal y como lo conocemos ahora, tuvo lugar en Alemania en el año 1605. Este se utilizaba para ambientar las festividades. Rápidamente llamaron la atención de las personas, quienes empezaron a decorar árboles dentro de sus hogares y a colocar los regalos al pie de este. Cada adorno tiene un significado especial, los listones representan la unión familiar, el trabajo de las luces es iluminar esta bella noche, las esferas representan un don dependiendo su color y la tradicional estrella abuela, que se coloca en la punta, muchas veces se utiliza de manera religiosa. La Navidad como tal se celebra desde principios del siglo IV cada 25 de diciembre, mientras que el 24 se celebra la Noche Buena. La Navidad va más allá de una celebración religiosa, ya que se ha convertido en una tradición de unión familiar en casi todos los países del mundo. Navidad es un tiempo para compartir con tus seres queridos y, ¿por qué no?, con los más necesitados. Te exhortamos a salir y regalar una feliz Navidad a todos aquellos que no tienen los recursos suficientes. Así es, hay muchas asociaciones y grupos que se dedican a apoyar en esta época del año a las cuales puedes unirte. Por el momento sigamos viendo más de tu programa Sensor UAVC. Una cena romántica, un buen masaje, algo diferente. Tú metela en cabeza y luego hablamos, ¿ok? Viene la música por allá, Diana Grande, los claxos y high school tensa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Jack Durán. Soy locutor de XFM 91.7. En este momento nos encontramos en las instalaciones de MBS Radio. Y mi trayectoria como locutor fue, digamos, que un poco usual. Muchas personas piensan que es complicado. Simplemente yo creo que las cosas se acomodaron de una forma bastante curiosa. Y el destino me tiró aquí en estas oficinas y en la cabina, que es lo que actualmente estoy realizando. Creo que es parte del aprendizaje el tratar de estar mejorando día con día. No es muy sencillo. Yo al principio me trababa mucho a la hora de entrar al aire y tenía muchos nervios. Y es difícil controlarlos. Pero conforme lo vas haciendo día con día, es como cuando agarras un coche y manejas por primera vez. Quizás te tiemblen las manos al principio o estés a punto de chocar o te pase algún pequeño percance. Pero conforme lo vas practicando todos los días, se hace mucho más habitual. Mi objetivo principal al ingresar a la carrera fue estudiar cine. Pero en el diario ejercicio de las diferentes materias, encontré que mi verdadera vocación era la radio. Yo también estudié un diplomado en radio y es entonces que ahí fue donde adquirí todas las habilidades que estuve poniendo en práctica de entrada cuando ingresé aquí a MBS Radio. La mayor parte de las habilidades las adquieres aquí en la práctica y es un camino muy difícil. Pero lo bello y hermoso de la radio es que fomenta la imaginación y te da esas herramientas con las cuales tú puedes estar en contacto con la gente y ser una voz que lo acompañe más allá de un amigo. La experiencia como profesor ha sido muy gratificante, sobre todo porque es una profesión muy noble. Como profesor de español es lo que trato de inculcar a mis alumnos, el amor a la lectura y de igual forma con mis alumnos de comunicación en la preparatoria. Me motiva la vida, me motiva mi amor por lo que hago. Es una profesión bastante redituable. De hecho, es una carrera muy bonita el estar en contacto con la gente, el ser parte de esa compañía y estar entreteniéndola. Es un trabajo diferente. Cada día es como entrar a esa fábrica de sueños y tratar de ejemplificar con tu voz, subiendo y bajando tonos, haciendo inflexiones, quizás bajando un poquito la voz o subiéndola, dependiendo de lo que quieras transmitir o la idea. Es como haces que la gente se imagine lo que estás tratando de decir. Entonces, eso es lo que a mí me motiva. La Campesinela, una pastorela fronteriza, espectáculo que aborda el problema de la migración de la ciudad de Tijuana de una manera muy divertida, fue presentada por cuarta ocasión en la Sala de Espectáculos del Centro Cultural Tijuana. La clásica historia regional de una pastorela no tradicional, ya que no se trata sobre pastores, sino de campesinos de todo el país, que viajan en busca del sueño americano, de cruzar a Estados Unidos y labrarse una vida con calidad. En la ciudad donde miles de migrantes ven frustrados su deseo de cruzar la frontera y otros, aunque lo logran, son deportados, el director de la obra, Herbert Axel González, expone la temática desde el punto de vista social. ¡Suscríbete al canal de la ciudad de Tijuana 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 de Tijuana! Esta pastorela fronteriza se aproxima al problema de la migración en la ciudad de una manera muy divertida. Es un espectáculo que se lleva a cabo desde hace más de 10 años en temporadas decembrinas en el Centro Cultural Tijuana. Con menos de 20 integrantes, esta pastorela familiar mantiene al público siempre atento y divertido por el lenguaje local de la frontera de Tijuana, donde pueden asistir niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad. Tijuana de 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 Tijuana Para los tijoneses no es ajena la puesta en escena, pues aunque se aborda el tema desde la perspectiva de comicidad y diversión, mantiene la atención de los espectadores, quienes de alguna manera se llevan la tarea de meditar en una problemática real. ¿Qué hiciste? ¿Esto no es orden de papadeado? Pero se estaban organizando. Estamos con nuestros compañeros de UAVC, quienes ya están listos para disfrutar de estas vacaciones. Cuéntanos, ¿cuál es tu nombre? Alberto. ¿Y qué es lo que más te gusta de la Navidad? Bueno, para empezar, de esta época me gusta mucho el clima, me gusta mucho el frío, también me gusta descansar, estar en casa y pues que ya no tenemos que venir a la escuela. Me gusta salir mucho con mis amigos también. Perfecto. ¿Y cómo celebras tú las fiestas en tu casa o con quién celebras? Sí, usualmente es en mi casa o en casa de algún amigo de la familia. Nos juntamos por familias y estamos juntos todo el día. Nos quedamos a dormir, comemos mucho. Es muy agradable. Perfecto. Muchísimas gracias. Fiesta con nosotros de visita la ex conductora de Sensor, Alexia. Cuéntanos, ¿qué es lo que más te gusta de la Navidad? Hola, me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy. Yo creo que lo que más me gusta es recibir regalos y poder pasar una bonita noche junto a mi familia y una bonita cena familiar, la verdad. ¿Y cómo celebras tú estas fiestas? Pues yo creo que lo típico es la casa de la abuelita y obviamente con tus seres queridos, ¿no? Claro que sí. Muchísimas gracias, Alexia, por estar una vez más con nosotros. Y el equipo de producción de Sensor también está emocionado por salir de vacaciones. Estoy con mi compañero César. Cuéntame, ¿qué es lo que más te gusta de la Navidad? Alejandro, a mí lo que más me gusta de Navidad es que puedo estar con mi familia porque normalmente no nos vemos en todo el año y esta es una fecha para que nos podamos juntar. Y convivimos, comemos y normalmente nos ponemos al día de lo que hemos hecho. ¿Y cómo celebran ustedes estas fiestas? Primero cenamos y normalmente antes tenemos la costumbre de tomar una copa, o dos, o tres, para las que sean. Con los niños es más de que se puedan jugar y también convivimos con ellos para que no se estén tan solos y ya a las 12, una de la mañana cuando ellos salen los regalos, lo vemos como si convivimos un poquito con ellos y luego ya todos a dormir. Y al día siguiente pues volvemos a comer y vamos a ver a otros familiares, por así decirlo. Perfecto, muchísimas gracias. Hola, me llamo Edgar Estrada, estudio la carrera de Derecho quinto semestre y a la par estudio piloto aviador en el aeropuerto de Tijuana. Empecé porque me empezó a gustar los aviones desde pequeño porque viajaba mucho con mi familia. Entonces un amigo una vez me invitó a volar en una avioneta, bueno en un avión, y pues de ahí me metió la ansia para estudiar eso. Y entonces desde que estaba en la prepa empecé a ir a las prácticas y a la teoría de todo eso. Se organizó mi tiempo, al principio sí estaba difícil porque tenía que ir las prácticas en el día y la teoría en la tarde en lo que es en el aeropuerto y venir a la escuela aquí en la mañana. Pero lo que fue pasando los semestres, entonces se me hacía un poquito más difícil porque las materias las agarraba un poco salteadas aquí en la UABC y entonces cambié el horario de la teoría en el aeropuerto a la mañana y las prácticas, entonces ya podía venir a la UABC en las tardes y hacerme como un poquito más el horario y así es como lo he tenido hasta ahorita. Las experiencias, pues aprendizajes muchos. Tengo muy buenos, he hecho muy buenos amigos ahí, he hecho muy buenas relaciones de compañeros, de trabajo y pues son todos esos aprendizajes que me ha dejado. Bueno, mi primer vuelo solo mejor, siempre es que dicen que siempre, que nunca olvidas y pues sí es la primera vez que yo vole por primera vez el avión solo, sin instructor, sin nadie y pues sí se siente esa adrenalina de tener el avión y tu responsabilidad de que pues ya lo que pase es responsabilidad tuya. Y pues es muy bonito y a la vez es muy cosima, con mucha adrenalina, mucha emoción y de ahí pues así han sido todos mis vuelos y pues lo disfruto cada vez, los paisajes y todo eso. Volamos a lo que es sobre la zona de Rosarito para hacer las prácticas y cuando volamos de ruta, volamos esa encenada y pues la verdad sí, los paisajes y todo eso que se va viendo en el camino sí está muy bonito. Pues ahorita la verdad sí es lo que yo quiero ser, ¿no? Piloto, pero también la carrera de derecho me gusta, entonces es como un backup, te podría decir, pero lo que sí, lo que sí quisiera de ser piloto y pues ahorita estoy a punto casi de terminar la carrera de aviación, entonces ya estoy moviéndome para ver qué va a pasar después. Me llamo Edgar Estrada, soy estudiante de la licenciatura de Derecho quinto semestre en UABC y soy estudiante piloto aviador en el aeropuerto Tipana y soy jimarrón. Me encuentro aquí con mi compañero Jaime del equipo de Censor UABC. Jaime, platícame qué es lo que más te gusta de la Navidad. Pues me gusta mucho convivir con mi familia, estar todos pues digamos en este bonito día y sobre todo también los regalos. ¿Y tú cómo festejas estas fiestas? Pues comúnmente nos juntamos ya sea en mi casa o en casa de tus familiares y hacemos una cena muy agradable. Muchas gracias, Jaime. Me encuentro aquí con mi compañera Sara del equipo de Censor. Sara, cuéntame qué es lo que más te gusta de la Navidad. Pues me gusta mucho la comida que se sirve en estas fiestas y los regalos y la convivencia con la familia. ¿Y tú cómo festejas estas épocas? Pues la festejo conviviendo con mis familiares, nos juntamos en la casa de mis tíos o de mi abuela o donde sea y pues convivir con todos. Muchas gracias, Sara. Hola, ¿qué tal amigos? Llegó la Navidad y con ella una pregunta que nos invade desde niños. ¿De dónde viene Santa Claus? ¿Será que de verdad viene del Polo Norte? Pues quédate con nosotros en este especial navideño y acompáñanos a descubrirlo. Hace el siglo IV, un sacerdote cristiano llamado Nicolás abandonó Italia para difundir en Asia la palabra de Dios. Siendo misionero, fue trasladado a Mira para ser nombrado obispo. Murió un 6 de diciembre. Fue proclamado santo e inspiró la figura de Papá Noel. El nombre Santa Claus es una contracción de Sanctus Nicolaus y se refiere específicamente a San Nicolás de Barí, quien fuera obispo de Mira en el siglo IV. Personaje de una enorme bondad y protector sobre todo de los niños. Su fama de repartidor de obsequios se basa en otra historia. Se cuenta que un empobrecido hombre, padre de tres hijas, no podía casarlas por no tener la dote necesaria. Al carecer las muchachas de la dote, parecían condenadas a ser solteronas. Enterado de esto, nuestro personaje les entregó una bolsa llena de monedas de oro a cada una de ellas. Eso sí, todo esto fue hecho en secreto por el sacerdote, ya que no quería que nadie supiera de su buena acción. Para ello, entró por una ventana y puso la bolsa de oro dentro de los calcetines de lana que las niñas habían colgado sobre la chimenea para secarlos. Se creó sobre él una bonita leyenda que decía que por las noches repartía regalos entre los necesitados y los niños. En el medioevo, la imagen de San Nicolás era la de un arzobispo de barba blanca que viajaba en un caballo. En una gran bolsa llevaba regalitos para repartir a los niños obedientes y un manojo de barras para los desobedientes. ¿Cuándo se transformó nuestro personaje en Santa Claus? Santa Claus llegó al continente americano, traído por los colonos holandeses. Pero fue la literatura que se encargó de hacerlo bastante popular en el siglo XIX. Un relato de Washington Irving lo dio a conocer y luego un poema de Clark Moore lo describió como un simpático duende ataviado con pantalón y chaqueta de color rojo vivo, con ribetes de peluche blanco y grandes botas negras. Posteriormente, en 1963, el ilustrador Thomas Nast reforzó aún más la leyenda del personaje que aparecía fabricando regalos en su tallar del Polo Norte y tenía una lista de niños buenos y malos de todo el mundo, dibujándolo como un personaje gordo, barbudo, bonachón y vestido de rojo y blanco. La figura de Santa Claus con la estética que ahora conocemos proviene de una campaña publicitaria lanzada por The Coca-Cola Company en 1931. Esta vez, el encargado de darle un nuevo aspecto al personaje legendario fue el dibujante Habdom Zumblom y desde entonces fue adoptado casi universalmente. Si bien se basó en la vida y la leyenda de San Nicolás, actualmente se designa al mismo personaje en los distintos países como Santa Claus, Papá Noel o San Nicolás. Ahora ya conoces el verdadero origen de Santa Claus. Esto ha sido todo por el día de hoy. Yo soy María Antonieta Alvarado y los espero el siguiente episodio en su sección Lo que debes saber. No cabe duda que aquí en Censor siempre tenemos información y contenido de tu interés. Lamentablemente hemos llegado al final de este programa. No sin antes desearles felices fiestas y recordarles una vez más que el verdadero significado de la Navidad es la unión y pasar tiempo con aquellos seres amados. Claro que sí, les deseamos que pasen una excelente noche buena y unas muy, muy felices vacaciones. Les recordamos que pueden sintonizarlos por el canal 102 en Mexicali y 155 en el resto del estado por Sintesis TV cada domingo a las 10 y media de la mañana y los miércoles en la repetición a las 11 de la mañana. También búscanos en nuestro canal oficial de YouTube en donde nos encuentras como Censor o ABC y en nuestras demás redes sociales Facebook e Instagram donde nos encuentras de la misma manera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!